4 de julio de 2018, 12 y 30 a pesar de la eliminación de la selección mexicana de la Copa del Mundo de Rusia 2018, las buenas noticias podrían llegar para algunos jugadores que tuvieron actuaciones muy destacadas en la justa. Irving Lozano, jugador del PSV de Holanda, es uno de los que mejores cosas mostró principalmente en el encuentro contra Alemania. 5. El exjugador de Tuzos de Pachuca sería objeto de deseo del Arsenal. Según Transfermarket Web, Unai Emery, entrenador de los Gunners, estaría totalmente convencido de que, Chucky, tiene que llegar a reforzar al conjunto de Londres, por lo que la directiva de los ingleses ya se habrían puesto en contacto con los holandeses. A pesar de que se rumoran muchos nombres de equipos interesados en Lozano, Arsenal llevaría la ventaja para llevarse al delantero mexicano, quien se espera que defina su futuro en los próximos días o semanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!